hola querida comunidad del canal muchísimas gracias por visitarnos soy la maestra diana fernández y muy contenta de compartir con ustedes un nuevo vídeo hoy vamos a trabajar una blusa muy bonita muy cómoda ahorita para estos calores está perfecta la vamos a trabajar en una tela de rayón y es una una blusita con escotito en b su manguita normal y le vamos a hacer aquí esta abertura muy coqueta va a servir para tallas pequeñas o tallas grandes y va a estar muy fácil de realizar sale entonces les voy a presentar la tela entonces pues se va a ver muy bonita es un rayón lo pueden trabajar en un algodón ligero también o en alguna licra quedaría muy bien esta vamos a trabajar con la aguja del número 11 y no vamos a necesitar cierre ni otro material entonces empezamos con la transformación bueno miren se lo voy a hacer a mi mami esta blusa entonces vamos a iniciar con el trazo contorno cuello aquí iniciamos con un ángulo recto y vamos a poner aquí un sexto de contorno de cuello más un centímetro contorno de cuello tiene 6.5 más 1 7.5 hacia abajo 8.5 de todos modos este básico se los tengo en descripción y en el canal tenemos un vídeo de cómo realizar el básico pero pues ya se los voy a iniciar para que lo hagan conmigo ahora de aquí medimos medio de largo de espalda más dos centímetros son 24.5 y 24.5 largo pinza 32 largo pinza mido dos veces para que después estracen con línea recta largo talle 54 y 54 y ahí nos vamos rectos con líneas rectas listo ahora nos vamos con medio de ancho de hombros tenemos 19 y 19 trazamos recto aquí y bajamos 3.5 de caída de hombro y unimos recto con éste está muy bien ahora sí vamos hasta aquí llegaríamos con la transformación del trazo básico y ya nos arrancamos con la transformación vamos a medir a ver checar nuestro modelo que es este hermoso esta es su clavícula y de aquí hay que bajarle largo de escote su clavícula la debe tener por aquí miden largo escote de aquí a acá hasta donde quieran su hasta donde quieran su largo escote vamos a ver cuánto tiene largo escote largo escote tenemos 12 centímetros de aquí para acá medimos 12 metemos un centímetro y lo tiramos recto aquí a matarlo en la cinturita para que no se desboque listo ahora nos vamos a ver cuánto tiene más o menos de su cuello hacia acá para sacar su hombrito aquí ella no le voy a sacar tanto le vamos a bajar solamente le voy a dejar dos y ya de aquí le vamos a hacer el escote esto pueden trabajar lo más este está escotadito pero a mi mami no se lo voy a dejar tan escotado le vamos a dejar solamente dos centímetros de ahí y me gusta hacerlo con la curva más pronunciada de la curva sastre al quedó listo muy bien ahora nos vamos con el contorno de busto de aquí hacia acá contorno de busto tengo 28.5 bueno tiene mi mamá y le voy a aumentar un centímetro porque a mi mamá si le aumentó un centímetro y quedan bonitas sus blusas porque les gustan flojitas entonces son 28.5 más un centímetro aquí aquí dividimos a la mitad y medimos medio de ancho de pecho aquí tenemos 19 a ver ancho pecho 19 es ancho hombroso aquí le vamos a dejar 17 de ancho de pecho y vamos a trazar redondito aquí ven que tiene hasta acá su gusto entonces tengo que jugar con la regla subimos así y después de aquí me voy así así miren así debe de quedar su sisa listo muy bien ahora vámonos con separación de gusto de aquí hacia acá medio de separación de gusto tiene 10 y aquí aquí le vamos a bajar bueno ahorita checo si va a llevar pinzas de cintura así le dejo aquí vamos a medir un cuarto de contorno de cintura tenemos 26 puntos 5 a ver cinturita tenemos a 26.5 y le vamos a aumentar 3 centímetros trazamos recto y de ahí nos vamos recto acá al costadito esto lo prolongamos y aquí le vamos a poner la diferencia que tiene de largo espalda y de largo detalle tenemos 9 centímetros tiene 9 centímetros de aquí para acá y esto lo vamos a tirar aquí se dan cuenta que mi mamá tiene mucha diferencia entonces 8 de hombros 19 y está chiquita de hombros miren mi mami es chiquita de hombros y este tiene mucha diferencia aquí vamos a hacerle un corte porque si no luego me puede dar problema es desaparecer esta pinza entonces vamos a hacer un cortecito aquí para que no nos cause ningún problema vamos a bajarle recto aquí vamos a hacer un cortecito princesa aquí esta curva no la hago tan curva no la hago así tan curva la hacemos así porque aquí le voy a quitar como mi mami si tiene algo de gusto entonces le vamos a quitar aquí un poquito para que no quede bolsa aquí en su ciza le vamos a quitar 1.5 porque llevamos manga porque tiene manga si fuera cizado le quito 3 le vamos a desaparecer hasta aquí no me voy a destacar gusto porque lo más lo mato lo aplastó si ustedes se van con esta curva hasta acá van a aplastar el gusto ahí quedó muy bien ahora aquí tenemos que medir esta línea para pasar la misma medida aquí cuando hacemos un corte princesa es lo que vamos a trabajar dejo cinta aquí y me voy a ir de regreso me regreso a la siguiente línea y miren ahí me está faltando entonces aquí debo de corregir prolongó y ya la nueva sería esta esta sería mi línea nueva si muy bien ahora sí aquí es donde pondría mi costura y listo ahora aquí ya quedó aclaro todo lo de arriba a ver vamos a analizar tenemos escote y listo ahora sí nos vamos hacia abajo aquí les hago un centímetro de cada lado y lo tiramos recto aquí aquí le estoy haciendo corte a mi mami porque tiene mucha diferencia y es mejor cuando llevan corte porque les amolda bonito el gusto si ustedes tuvieran una diferencia más pequeña que puedan doblar y meter un pedacito de papel pues lo hacen eso ya se los he enseñado en el canal también que pueden meter un pedacito de papel en el último vestidito que estuvimos el que tiene elástico en cintura así le trabaje con un pedacito de papel pueden doblar pinza aquí y meter su pedacito de papel ahora pero ustedes tienen que ir viendo a cada cliente que es lo que le queda qué truco le van a poner qué técnica le van a manejar vamos a bajar aquí a largo de cadera perfecto vámonos con largo de cadera tenemos 18 y 18 trazamos recto y aquí debemos de poner la medida de un cuarto de contorno de cadera contorno cadera tenemos 31 pero le aumentamos un centímetro se acuerdan un cuarto de contorno de cadera más un centímetro cuando estamos haciendo blusas chalecos sacos abrigos en abrigos le sacamos más a ver vamos a corroborar tenemos 31 más 1 listo y de ahí vamos a trazar con curva esta tienen que jugar con la regla para saber para que no quede tan probadita ni tan recta siempre con lo flaco para abajo ahora sí ya quedó listo nos vamos a bajar esta y aquí se le van a medir 10 centímetros de pinza trazamos recto y recto ahora el largo de blusa mi mami lo quiere de 75 vamos a ver ya se mide desde acá arriba si se ve todo mi niña de aquí a aquí bueno entonces mi mami lo quiere de 75 vamos a medirlo desde arriba hasta acá entonces se dan cuenta que aquí solamente voy a bajar 3 centímetros de aquí de la cadera para abajo bajamos 3 porque hasta ahí lo quiere aquí le bajó 3 y ya nada más se tira recto así y se traza recto de aquí para acá lo mismo que medimos aquí que son 32 esos mismos 32 se bajan aquí y se trazan recto y ese sería el largo de la blusita de mi mamá porque hasta ahí me lo está pidiendo a veces ustedes lo pueden hacer más corta pero recuerdan que siempre van a medir su largo de cadera un cuarto de contorno de cadera más uno trazan su curva y es cuando ya deciden ya es cuando aplican hasta donde la quieren de larga si la quieren más corta pues ya la dejan acá arriba si la quieren más larga pero esta medida tienen que aplicarla siempre y después partir el largo de para que hagan el largo de su blusa ya quedó nuestro trazo delantero esto sería doblez de tela esto es trazo delantero pieza 1 trazo delantero pieza 2 en el caso de mi mami porque tiene mucha diferencia aquí tenemos dos centímetros un centímetro desde aquí desde aquí lo voy a medir un centímetro un centímetro el nombre le voy a dejar un centímetro y lo remayo junto escote 1 y listo aquí le vamos a dejar tres de dobladillo y nada más ahora sí voy a recortar bueno voy a poner costuras y vámonos con la espalda bueno vamos a empezar con la espalda hacemos un ángulo recto igual que en el delantero y empezamos con un sexto de contorno de cuello más un centímetro de aquí para acá bajamos dos centímetros ahorita sólo estamos haciendo nuestro básico para después transformar nuestro básico de blusa trazamos recto y lo hacemos aquí redondito listo ahora nos vamos medio de largo de espalda más dos veinticuatro puntos cinco y veinticuatro puntos cinco esta medida es medio de largo de espalda más dos tanto en delantero como la espalda de aquí para acá hacemos rastro y nos vamos con largo de espalda tiene 45 y 45 y 45 trazamos recto aquí medimos medio de ancho de hombro 19 y 19 y trazamos recto aquí bajamos 3.5 y trazamos recto aquí listo ahora hasta aquí llegaríamos con nuestro básico así y vamos ahora con la transformación aquí le vamos a meter un centímetro para que no se le vea tan flojita su blusa de atrás y lo tiramos recto aquí hay unas que llevan doblez de tela pero a mi mami le pongo le meto un centímetro después a partir de esta línea roja vamos a medir un cuarto de contorno de gusto y le vamos a aumentar un centímetro aquí aumentamos un centímetro listo aquí dividimos a la mitad y vamos a trazarlo de aquí para acá con curva nos vamos igual en dos partes primero le mido ahí le trazo ahí y luego me voy para acá así ya vendríamos así porque si no los robaría si lo siento aquí se roba ahora aquí le vamos a quitar de una vez el escote al delantero le quite dos centímetros y aquí no se lo voy a hacer tan escotada solamente le voy a bajar un centímetro y un centímetro aquí recto si ustedes no quieren más coqueta también le pueden hacer un escote aquí en B un escote redondito ahí ustedes le ponen al gusto aquí le trazamos con curvita más corobadita listo ahora sí nos vamos aquí con la cinturita vamos a medir contorno de cintura tenemos 26.5 ya lo mido desde aquí 26.5 y le avanzo tres centímetros para la pinza trazamos recto y nos vamos recto aquí al busto ahí está muy bien ahora dividimos a la mitad de aquí aquí para sacar la línea de pinza la mitad y trazamos recto hacia arriba y hacia abajo ahí está bajamos tres centímetros aquí sacamos un centímetro de cada lado y le tiramos recto aquí esta esta blusita va a llevar corte en el centro de la espalda y su pinza para que dé formita en la espalda bajamos ahora sí nos vamos a largo de cadera largo de cadera de aquí para abajo tenemos 18 y 18 de largo de cadera y tiramos recto y tiramos recto esta para allá ahí vamos a aplicar la medida de un cuarto de contorno de cadera tenemos 31 y le aumentamos un centímetro listo aquí en la pintita vamos a bajarle 12 en delantero se bajan 10 y en espalda se bajan 12 este punto lo voy a unir recto aquí a terminarlo en nada esa pinza que va a tener en el centro de su espalda ahora esto se le traza con curva voy jugando con la regla donde se vea bonita su curva que no se vea tampoco muy jorobada ahí quedó ahora vamos a bajarle se acuerdan que al delantero le bajé 3 centímetros de aquí para abajo para que quedara más larga su blusa en la parte de la espalda no se le mide largo blusa ya nada más hay que ver cuánto mide de la cadera hacia abajo para ajustarlo con el delantero que tenga el mismo largo trazamos recto y esta línea se viene recta y la de acá también baja recta aquí tenemos 32 esa misma medida la bajo aquí y aquí trazamos recto y recto y listo aquí ya tenemos nuestra espalda vamos a analizar eso es todo verdad ahora si vamos a poner posturas miren aquí pondríamos un centímetro esta es una sola pieza nada más un centímetro en escote aquí le vamos a dejar uno nada más y remallamos junto porque la tela es delgadita aquí vamos a dejar uno postaditos vamos a dejar dos uno voy a dejar dos si le queda bien pues ya remallo a uno ¿sale? porque es una tela muy delgada tres centímetros dos y listo nada más ahora si vamos a medir de una vez las sisas para la sisa para sacar la manguita bueno miren vamos a medir la sisa de aquí hasta aquí y luego de aquí hasta acá ¿sale? vámonos con el delantero primero sería esta hasta aquí y luego me brinco a esta desaparezco lo de la pinza de camuflaje y esta es mi de 27 me voy a sumarle a esta ¿eh? de aquí sería esta así y terminamos en 54 pero le quito dos centímetros entonces quedaría 52 con 52 voy a hacer mi manga empezar con la manga la manga la debemos trazar con un papel doble aquí ya está el papel doble escuadramos con esta línea y ya tenemos la línea aquí arriba escuadran así y trazan una línea recta aquí arriba y vamos a aplicar aunque su manga sea corta o larga ustedes siempre van a medir un cuarto de largo de brazo porque luego me andan midiendo un cuarto de largo brazo cuando es este pequeño y no tiene que ser un cuarto de largo total entonces largo brazo tiene 62 tiene 15.5 un cuarto aunque su manga es más pequeña 15.5 y trazamos recto aquí ahora largo de manga lo vamos a dejar de 35 porque no es una manguita muy corta se la vamos a dejar de 35 y trazamos recto aquí ahora sí vamos a aplicar la medida que tomamos en su delantero y espalda de sisa fueron 54 le quite 2 centímetros y ya tenemos 52 ahora aquí debemos aplicar medio de contorno de sisa menos 4 centímetros la mitad de 52 son 26 menos 4 es igual a 22 aquí vamos a poner 22 eso lo vamos a trazar recto aquí y vamos a dividir en tercios esta línea 9 este video también lo tienen ahí en el canal por si lo quieren consultar de la manga de aquí se suben 2 centímetros y de aquí se baja 1 centímetro y trazamos con curva aquí nos venimos así y bajamos aquí y ya lo sentamos lo medimos acá si quieren completar aquí con con esta pues ya lo pueden afinar así ahí quedó listo ahora sí nos vamos con contorno de manga contorno manga tiene 17 y lo vamos a tirar recto aquí listo ahí quedó nuestra manguita ahora vamos a dejarle aquí costuritas vamos a dejarle aquí 3 aquí 2 aquí 1 y 1 listo entonces ahora sí pongo costuras a todo y regresamos bueno aquí ya tenemos tenemos recortada la manga aquí cuando antes de cortarle el dobladillo cortan así recto y luego doblan para después cortarle aquí y ya queda el dobladillo esto también ya se los he explicado en otros videos aquí bajamos medio y medio para la profundidad de de sisa y nos vamos aquí con curva hasta aquí y lo matamos aquí abrimos la manga y solamente le voy a recortar en este ya me gusta hacerlo con la costura porque para mí es más fácil hacerlo así ya me voy ahí y listo ahora sí ya esto ya quedó esto sería mi delantero y esto sería mi espalda de la manga ya está lista y la voy a cortar separada porque lleva su corte en el centro entonces aquí llevaría corte le haría dobladillito y ya le sería este su dobladillo que lleva ahí en el para lo de aquí miren lo que llevamos aquí abertura este no lleva 10 nada más veo que lleva dobladillo de lado y lado y va cosida de aquí del centro entonces por eso lo vamos a trabajar así aquí le vamos a dejar dos centímetros para que me pueda hacer el dobladillo hacer doble el dobladillo ahorita les voy a enseñar cómo esta sería mi manga este sería mi delantero miren aquí está les voy a explicar cómo vamos a ir recortando así aquí ya está recortadito cuando recorten el centímetro que quitamos aquí nada más se van recto así hasta la costura y ya es cuando ya le recortan y recortan para acá esto ya está vámonos con el corte aquí nos vamos así separamos la pieza de lado y lado de la pinza y de ahí me voy para arriba primero de un lado y esa pinza esa va a desaparecer esto de acá arriba y se va para acá esta sería la pieza 1 esto se lo quitamos y ya quitaríamos la pinza porque al coserla pues es la que me va a dar forma en cintura ahí está miren ahora esta pinza es la que se va a doblar esta pinza desaparece siempre va a desaparecer esta pinza pero aquí es mucho más fácil cuando tenemos corte ya sea corte francés corte princesa y la doblamos perfecto aquí va a quedar ya de una vez la voy a pegar para que no para que no se abra la dejo aquí dobladita y le vamos a recortar aquí porque luego quedan muy redondas de aquí muy picuditas entonces se le suaviza aquí y listo ahí está y nada más ahora bueno esto ya se lo voy a trazar recto en la tela y listo aquí ya tenemos nuestro delantero nuestra manga y nuestra espalda aquí la espalda se le va a recortar este pedacito también es un centímetro y aquí atrás solamente deje un centímetro entonces le recorto esto y ya quedaría listo para irnos a la tela entonces termino de recortar para irnos para presentárselos ya en la tela bueno miren aquí ya vamos a cortar ya como de la tela la tela la doble del orillo lo puse orillo con orillo de aquel lado y el largo de mi tela es el que va para allá abajo es metro y medio de tela de 1.40 de ancho por eso no me alcanzó a poner las dos piezas delanteras aquí nada más le puse la pieza 2 en este lado este es el doblez de tela y allá es donde está separado aquí ya nada más lo voy a cortar aquí al ras y aquí le voy a dejar un centímetro pero yo ya no le marco ya me voy al ojo aquí quiero que vean que quedó igual el costadito recuerdan que antes de cortar siempre me gusta verificar que quede el costado igual aquí que mide un poquito más de 20 centímetros y aquí también mide un poquito más de 20 centímetros quiere decir que cuando cosa este costadito con este va a dar perfecto listo entonces corto este nada más le dejaría un centímetro de este lado y lo demás va al ras y aquí recto miren aquí ya le traje recto para afinar mi costado de aquí a aquí fue recto y ya me voy a ir con la tijera para allá después aquí tenemos la espalda ahí se ve mi niña esta es la espalda y aquí se dan cuenta que ya tenemos en donde estaba el orillo el orillo lo tenía así como encogido y mejor se lo corté porque no me dejaba prender bien mi tela pero el orillo es el que va aquí y el largo para allá abajo aquí tenemos la espalda igual se va a cortar al ras porque tengo costuras en todo y nada más este sería mi la parte de arriba y la parte de abajo de una vez se los voy a presentar aquí a ver aquí se ve pequeña ahí perfecto muy bien entonces aquí ya tengo presentado mi delantero miren no entró en la parte de arriba pues ya se lo puse aquí al doblez de tela aquí vamos a dejar un centímetro que lo voy a cortar este ahí al ojo aquí va aquí va al ras y todo lo demás va al ras tengo aquí mi manga que también la tenemos la tenemos que alinear del orillo hacia acá alinearla para que quede parejita ya después le dejé dos centímetros a cada una de ellas para que haga el dobladillo que les digo ahorita les voy a les voy a ir diciendo cómo lo vamos a trabajar y nada más esto se cortaría el ras con sus dos centímetros miren aquí les voy a decir lo que me voy a llevar de tarea para terminar este video aquí le vamos a dar un picatito en cintura voy a marcar pinzas y las voy a coser eso me llevaría de tarea en esto y coser coser espalda y remallarlo junto de la espalda de esto le vamos a coser miren aquí ya tiene su centímetro cada uno le vamos a coser a un centímetro primero le damos piquetitos picamos cinturita picamos aquí cinturita y cintura de aquí aquí se dan cuenta que ya quedó recto esto y cinturita ahora sí le voy a quitar los fileres le voy a coser toda esta pieza recuerdan que no debe de sobrar ni aquí abajo ni acá arriba entonces presentamos bien la pieza remallamos junto y lo plancho lo voy a planchar hacia donde pida ya sea para el centro o para el costado de este sería este nada más eso me llevaría de tarea y de este aquí está de este le voy a remallar en ambos lados bueno quito esto le voy a poner aquí un piquete para que sepa que este es mi delantero así y aquí voy a remallarle en los dos lados y esto sí me espero para decirles lo que voy a trabajar muchas gracias gracias a todos gracias a todos me lo que voy a hacer gracias a todos